Mi nombre es Juan Vázquez. ¿Y su hijo cómo se llama? Darío Vázquez. Sí, Darío ha sido un niño que lo hemos tenido activo prácticamente desde que nació, pero practicando el béisbol en la Catedral de Charter que tiene como 5 años. Esto le ha ayudado a él para desarrollar su aparato psicomotriz y su intelecto también. Él habla más cuando tendrá contacto con más niños, igual que él, o dice que entre comillas algunos niños normales, él ha aprendido a tener más lenguaje y a desarrollarse más en la familia y en la sociedad. Sí, él cuando sabe que va a jugar béisbol o básquetbol o atletismo, él está una hora antes ya procurándonos para irnos. Llegué ahorita que llegué a trabajar, llegué a las 5 y dice, asegúrate ya vámonos, ya hay béisbol, dice. Exacto. Y cae en el cuarto cuarto de segunda base o de tercera base. ¿Qué tal es bueno? Bueno, como todos, todos son buenos. El hecho de estar aquí, ellos ya es un logro bastante bueno para todos ellos. Exacto. Oiga, y como papá, ¿usted cómo se siente el hecho de que venga? Tengo una hija béisbolista, también muy buena, y tengo a él, y son uno de los dos en su ámbito, los dos son muy buenos, son deportistas y son muy sanos. Les gustó. Ah, no, sí, claro. Afortunadamente tenemos aquí una asociación de síndrome Down, tenemos la Liga Chana y apoyada por don Jesús, don Félix y sus esposas, son gente que trabaja desinteresadamente y aparte de que don Jesús no tiene hijos descapacitados, se dedica todo su tiempo a los niños para que estos niños salgan adelante. Y todo esto nos ha ayudado mucho a sacar adelante a estos niños, y invitamos a más niños que tengan desinteres de discapacidad, desde los, de un año hasta los veinticinco, treinta años, pueden venir a nosotros. Lo más importante son las ganas, o sea, que aquí es don Jesús, el coordinador, y no hay un costo para ellos, el chiste es que ellos vengan y se diviertan y les llegan, no sé, que también es con debilidad para jugar y para aprender. Muy bien. ¿Él es su hijo? Él es mi hijo, Jesús. ¿Cómo te sientes, Miguel? Vamos. ¿Darío? ¿Darío? ¿Qué? ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta el béisbol? Sí. ¿Qué tanto te gusta? ¿Mucho? Sí. ¿Qué te gusta? ¿Batear? ¡Vamos! ¿Eres bueno? ¡Darío! ¡Órale! ¡Órale! ¿Te gusta el béisbol? Sí. Acá anda. ¿Qué tanto te gusta? ¡Darío! ¿Cuántos años tienes? ¡Siete años! ¿Siete años? ¿Qué te gusta más hacer? ¡Darío! 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 Me llamo Félix Jiménez Martínez. Mi hijo se llama Félix Fernando Jiménez Álvarez. Perfecto. Mi hijo síndrome de Down. ¿Cuántos años tienes? ¡Darío! 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 Me imagino que... Bueno, cómo ha sido el cambio que ha experimentado su hijo desde antes y después. Sí, es un cambio de 360 grados, él es mi hijo, Fernando, Fernando, él es mi hijo, orgulloso Challenger, felicidades. Y pues, como le decíste, él en casa se desenvuelve por sus ojos, él si tiene hambre no batalla por nada, el baile se prepara, mi santo, mi vestido, mi baño, mi ingenio personal, él solo se hace. En la escuela, gracias a Dios, me damos buenas referencias de él, los maestros, donde está él entre la moneda. Están echándole a darle mantenimiento a las refrigeraciones, ya lo miramos a hacer, tirando el cuello, quitando tornillos. En la práctica del deporte, bueno, a todos nos sirve, pero a ellos además es terapia. Para ellos, dijera una vez, en la práctica del deporte, cualquiera que le hiciera le va a hacer bien. Yo pienso que para ellos, en lo personal, es como doble, doble esfuerzo, que a la vez es doble su satisfacción. Porque ver a un niño, ver a un niño que, así decir, en términos de unos cinco o seis meses, que no tenía un control total de sus movimientos, y yo verlo, verlo que en el transcurso de unos seis meses adelante, que ya ven de su sur, y ya puede, como fin del mismo, llegan sin conocer nada, y ya saben, como si van a agarrar la prota, ¿a dónde la van a aventar? Sí. Ellos saben, ellos están en el entrenamiento de Mocachá, en Mocachá, tenemos el gusto y el orgullo, por qué no decirlo, de pertenecer a la primera división Challenger a nivel nacional, que gracias a Dios este señor Jesús Zamora Torres la llevó a cabo. Y ya fuimos representando a México, el año pasado a San Bernardino, donde vieron los mismos americanos, los norteamericanos, el sistema de juego de los niños, el avance de juego de los niños. Totalmente, totalmente, sin analearme o querer presumir de más, nos vimos todavía superiores a ellos. Por así decirlo, es una importancia. Entonces, gracias a Dios, por aquí un poquito o nada, el proyecto total de aquí del programa del béisbol es que los niños jueguen béisbol, como si fuera el béisbol, con sus normas, con sus reglas, que ahorita puede que todos ande una ropa o un gran traje, pero queremos que nadie entre al campo más que ellos, que ellos sean los que imparten los juegos y que lleven a cabo su béisbol. Lo que falta es, pues, los boletos, ¿no? Sí, nos vinimos un poquito antes porque a las 7 tenemos radio, entonces, pues, quise aprovechar que llegara ya a 6 y media, entonces, para platicar con ustedes, ¿no? ¿Y de qué radio es? El foque alterno. Sí. es Paul. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se van a aislar para este año, pero necesitan mucho tiempo para buscar a los señores, porque no se ven piladas. Ir aquí a San Diego, el aeropuerto, luego de San Diego hasta allá, no está nada barato. Por favor, su nombre. Música Mi nombre es Jesús Zamora, Me desempeño como subdirector de la Región 4 del Programa de Ligas Pequeñas de México, y aparte pues me dieron la encomienda de coordinar la División Challenger de Béisbol, un programa destinado por parte del Programa de Ligas Pequeñas para niños con capacidades físicas y mentales que jueguen béisbol. Perfecto, platíquenos cómo nace esta idea. En el 2005 me tocó la gran fortuna de ir a la Serie Mundial a Williamsport, y ahí mire el programa, pues es un programa que está establecido en Estados Unidos desde 1988, en todo Estados Unidos, lo mire, me lo encomendó el director latinoamericano, señor Carlos Pagán, y gracias a Dios los echamos a volar en el 2011 con 6 niños, y al momento hemos registrado alrededor de 135 niños. Han conocido este programa. ¿Todos de aquí de Mexicali? Todos de Mexicali. Hay niños del Valle Imperial y todo eso. ¿Ellos son discapacitados? Son niños con discapacidad física o mental. Nosotros aquí recibimos a cualquier niño con cualquier tipo de discapacidad, ya sea física o mental. Pues me nace puesto que tengo 30 años en el béisbol infantil, pues con niños convencionales, gracias a Dios como directivo, como entrenador de parte de la Liga de Pequeñas y el Seguro Social, pues logramos bastantes cosas con ellos. Logramos ir al mundial a Williamsport por cuatro veces, logramos campeonatos nacionales. Y yo creo que era el momento de darles un espacio a todos estos niños, porque gracias al 2011 me los encuentro que no tienen ningún espacio donde jugar, donde practicar algún deporte y sobre todo divertirse y tener su juego en equipo. Ya en lo personal, ¿cómo le ha cambiado usted la vida? La vida me la han cambiado al 100%, la verdad, yo veo de otra manera la vida. Uno se queja por pequeñeces, uno se queja porque no tiene dinero, uno se queja por todo y ellos no. Al contrario, ellos disfrutan y son valientes, trabajan más, siempre he dicho que trabajan más que los niños convencionales. Trabajan al 200%, ya les dicen ganas. Con tantas ganas. Sí, llegan entusiasmados, es lo que me revitaliza a mí todos los jueves o los dom sábados o los domingos que jugamos. ¿Qué planes tienen como equipo? Ahorita ya cumplimos con los dos compromisos que teníamos. Teníamos el primero en abril una invitación por parte de la región de Nevada a un torneo regional. Lo cumplimos, fuimos a Las Vegas, Nevada. Y hace 15 días acabamos de asistir al torneo regional en San Bernardino, California. Un torneo que organiza la región oeste de Estados Unidos. Donde pues todo lo que es la región de California está presente ahí con equipo. ¿Ustedes le dieron un reconocimiento anoche? Sí, no me lo esperaba. Me dieron el Cuauhtémoc y gracias a Eloy Medrano por esa nominación que hizo como promotor deportivo. Y aquí en la comunidad no lo esperaba la verdad ese reconocimiento que... Pues gracias a Dios. No, felicidades. No, gracias. Y ahora sí que bien merecido. Gracias. Y lo que falta, ¿no? Gracias. 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 Gracias.